En el estado de Puebla ya se instaló la Red Nacional de Información Criminal en coordinación con el Gobierno de la República. El Gobierno del Estado entregará tarjetas con un monto de 5 mil pesos a cada una de las personas damnificadas en la Sierra Norte tras el paso de la tormenta tropical Earth. El presidente de la Canacope, Octavio Corvera, señaló que el regreso a clases dejará una derrama económica de 70 millones de pesos para por lo menos 1.300 comercios. La empresa Volkswagen de México ofreció a sus trabajadores sindicalizados un aumento salarial de 2.65%. Fue presentada la carrera nocturna de la UAP, las inscripciones ya están abiertas en Ciudad Universitaria y en el Instituto Poblano del Deporte. Y sigue sin aparecer el bebé Mario Sepúlveda, quien hace una semana fue raptado por dos sujetos que entraron a robar a una empresa donde trabaja su mamá.